Leche, papa, la concha de su madre, boluda. Pobres de mierda, y lo votaron a mi ley. Que se vayan a lavar el orto, boluda. Son unos hijos de puta. Ahora los quiero ver. Ahora los quiero ver, porque este chabón va a ser el presidente. Porque de 23 provincias, 17 lo votaron. ¿Cómo revertís esa situación? Es imposible. Decís que gracias a Dios, Axel robó, ganó a Axel, y ganamos nosotros acá en Matanza. Que más o menos acá, pero te juro, boluda, que no me pidan ni una papa, te lo juro. Que coman barro, tortita de barro con aceite, hijos de puta. ¿Qué hijos de puta que son, boluda? No lo puedo creer, no lo puedo creer. La verdad que tiene con qué creer en este equipo para poder ir a dar un patacazo a un brazo.